Mientras tanto, en el vecino municipio de Celaya, en menos de cinco horas se registraron cuatro homicidios en tres diferentes hechos. Una de las víctimas es una mujer. En otro caso, uno de los hombres murió degollado. A esta cifra se suman tres homicidios ayer por la tarde en un atentado en la central de Abastos. Así, registró siete asesinatos confirmados. Aquí, como en el caso de Apaseo el Grande, no hay detenidos tras los hechos. Más información en el blog del narco punto com.